Reina oscuridad en estas calles Solo queda persignarnos al Todopoderoso Que se cumpla su justicia, la única que es real Ten mucho cuidado donde vas a andar Un fusil en sus manos y en tu frente Pero tú nunca olvidarás su voz sin rostro Dame todo lo que tengas, solo eso te dicen Y si te opones a otro mundo llegarás Nadie es capaz de tanta maldad Nadie es capaz, te roban o te matan Pero ten cuidado cuando salgas Porque en la esquina te esperan pa' tu ven Nadie es capaz, te roban o te matan Vienes muy cansado del trabajo Tu familia esperan ansiosa, a que ahora llegarás Pero lo que ellos no saben es que no van a cenar Ellos sin padre van a quedar De la esquina no vas a pasar Cuidado Presta mucha atención Lo que te voy a decir Y nadie Pero que cuida tu espalda Se escapa No te puedes arrepentir Cuidado Persígnete en nombre de Dios Pero mira que cuidado con el ampar Y nadie Se imagina que pasa Se escapa De este mombo sabroso Cuidado 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 cuando cruces la esquina Porque te pueden robar Y nadie Juanito Alimaña es del barrio Se escapa Te lo puedes encontrar Cuidado Que no se le olvide mi gente Te atrapa Que la empresa desata Y nadie Oye son cosas reales Se escapa Y pasa en cualquier sociedad